¿Ya está encendido? Ok, ah, ok Hola mis amigos de MidiContext Es su amigo Dino Me da gusto que nos presten estas herramientas tan divertidas para poder conocer el mejor Aprovecho para enviarles un brasileño saludo e invitarlos a que joguen bonito Visiten el sitio jogat.com y no se pierdan el reality show que tendremos ¿Cómo se llama? Ah, ah, sí, 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 en TV Azteca Ok Bueno, me despido y les mando un saludo y todo mi cariño desde el país Barça Cuídense mucho mis hermanos